¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Buenos días hermanos, bienvenidos a este nuevo día en el que vamos a seguir meditando la palabra de Dios, esa carta de amor que Él tiene para cada uno de nosotros. Dispongamos este momento para aprovecharlo al máximo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amado Jesús, te damos gracias Señor por este nuevo día. Gracias por tu infinito amor Señor en cada instante. Ayúdanos a ver esos detalles que tú tienes con cada uno de nosotros. Espíritu Santo de Dios, pedimos tu presencia para que seas tú quien nos hable, que seas tú quien nos ayude a entender aquello que Jesús nos quiere decir en este día, para así también nosotros tomar acción sobre ello, para que no solamente quede como con palabras o como un sentimiento, sino que se haga obra. Espíritu Santo de Dios, ven con tu fuego abrazador, ven para que hagamos del Evangelio nuestro día a día. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del inmaculado corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del inmaculado corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. En nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo, amén. El día de hoy la Iglesia nos propone el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículos del 13 al 23. Tres. Llegado Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos, ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías, o uno de los profetas. Díseles él, y vosotros, ¿quién decís que soy yo? Simón Pedro contestó, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Replicando Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que no dijesen a nadie que él era el Cristo. Desde entonces comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén y sufrir mucho de parte de los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, y ser matado y resucitar al tercer día. Tomándole a parte, Pedro, se puso a reprenderle diciendo, lejos de ti, Señor, de ningún modo te sucederá eso. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de mi vista, Satanás, escándalo eres para mí, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hermanos, acá vemos cómo Jesús les pregunta a sus discípulos, ¿qué dicen la gente que soy yo? ¿Quién soy yo? Entonces los discípulos le contestan, algunos que Juan el Bautista, otros que Elías o Jeremías o algún profeta que había resucitado. Entonces Jesús les hace luego una pregunta que se les hizo a ellos y también nos la hace a nosotros. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti y para mí? Y acá toca responderle a Él, ¿no? Bueno, para mí Jesús es el Dios que por amor a mí se hizo hombre y decidió dar su vida por mí en la cruz. Porque Él pudiendo venir como Rey, siendo nuestro Dios, decidió venir en un pequeñito, desde bebito, ¿no? Nacer de la Virgen María. Y eso es algo que a veces sobrepasa, ¿no? Cómo un Dios tan grande puede hacerse tan pequeño. Y ahora, ¿no? Ahora se queda en un pancito, una hostia consagrada. Ese es un amor que a veces a mí me sobrepasa, ¿no? Y bueno, Jesús acá, bueno, te invito a que en un momento más tardecito puedas ir al Santísimo y decirle a Jesús, ¿no? ¿Quién es Él para ti? Decirle eso y quede entre Él y tú, ¿no? Y es algo muy bonito, ¿no? Bueno, continuamos. Y Pedro le contesta, ¿no? Simón Pedro contestó, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dice, ¿no? Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos, ¿no? Pedro estaba reconociendo acá que Jesús era el Mesías, ¿no? Es el Mesías. Y luego Jesús le dice, y yo a mi vez te digo, ¿no? Que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y es una gran promesa, ¿no? Las puertas del infierno nunca prevalecerán, hermanos. Entonces, si estamos en este camino tú y yo, tenemos la victoria ganada, ¿no? Porque, ¿con quién vamos? Vamos con Jesús. Y Él dijo, ¿no? Que pase lo que pase, las puertas del infierno no prevalecerán. Entonces, que estas palabras de Jesús sean también de un aliento de seguir avanzando, hermanos, de seguir avanzando en la santidad, en este camino. Porque seguimos a Cristo, no seguimos a personas, seguimos a Cristo, ¿no? Seguimos a Cristo. Porque las personas no podemos equivocar. Pero también cuando nos equivocaremos, habrá también que pedir perdón, ¿no? Pedir perdón y avanzar. Avanzar, porque creo que el camino del cristiano está en eso, en vencerse cada día con la gracia de Dios a uno mismo. Tal vez algunas inclinaciones a vicios, a pecados, ¿no? Eso, con ayuda de la gracia de Dios. Y también te invito hoy día, bueno, jueves, ¿no? Jueves eucarístico. A que te acerques donde el Señor y puedas tal vez regalarle y regalarte a ti mismo esa hora santa de poder adorarle y que puedas conversar con Él, ¿no? De tú a tú, ¿no? Porque el Señor siempre está ahí, ¿no? El Señor siempre está ahí, siempre nos está esperando. Y también hoy es el día del santo cura de Ars y hay una frase para los sacerdotes, ¿no? De Él y, bueno, se las voy a decir para que también los encomendemos hoy jueves de manera especial y es Me postré consciente de mi nada y me levanté sacerdote para siempre. Es una frase muy bonita y para recordar también orar por nuestros pastores, por ellos que le dijeron sí, ¿no? Y que también nosotros seamos esos testimonios, ¿no? De poder llevar el Evangelio, de poder profesar nuestra fe con libertad, con alegría, con caridad, como debe ser, ¿no? Como Cristo nos enseñó. Y no avergonzarnos, no amilanarnos. Saber que estamos con Cristo, con Él vamos y sabemos hacia dónde vamos, ¿no? Finalmente, ya bueno, hay una partecita en la que le dice, le dice, Jesús anuncia que ya va a ocurrir su pasión, ¿no? Le dice que va a tener que ser, va a sufrir bastante y será muerto y resucitará al tercer día, ¿no? Y para Pedro esto es algo que no, le dice, no, no, Señor, eso no te va a suceder, ¿no? Y Jesús le dice, ¿no? Quítate de mí, Satanás, porque tú no piensas como Dios, tú piensas como los hombres, ¿no? Y acá, bueno, ya queda también para cuando estemos en el Santísimo, ahí decirle a Jesús o preguntarle, ¿no? Si nosotros estamos pensando como Él, ¿no? Si nuestros proyectos están conformes a su santa voluntad. Preguntarle, Señor, ¿esto es lo que tú quieres para mí? ¿No? Esto es lo que tú quieres para mí. Y eso, y bueno, el Señor ya, como siempre, nunca se deja ganar en generosidad, nos contestará. Así que, bueno, hermanos, vamos a terminar esta meditación con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amado Jesús, te damos gracias por cada una de las palabras que han hecho eco en nuestro corazón. Gracias, Señor, por tu infinito amor, por tus promesas. Gracias, gracias porque tú nos piensas a cada instante, porque para ti somos importantes y porque nos amas con un amor incondicional. Ayúdanos, Señor, a poder decirte siempre sí, en cualquier momento, en los momentos más felices y en los momentos más tristes. Que siempre te digamos, sí, Señor, estoy aquí para hacer tu voluntad. Amada mamá, depositamos todo esto en tu inmaculado corazón para que seas tu virgencita quien custodie esto y nos guardes también a nosotros para poder cada vez ser más agradables a los ojos de Jesús. Ayúdanos, mamá, a tener claro el camino que nos lleva a Jesús. Te regalamos esta rosita virgencita. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. Y después de Dios, nadie como María.